Vamos a conocer un poco más acerca del paracetamol o acetaminofén, de una forma fácil y didáctica. El paracetamol pertenece al grupo paraminofenol, es un antipirético y un analgésico. Algo muy importante, el paracetamol no es antiinflamatorio, no es antiagregante plaquetario. Un dato es que el paracetamol inhibe a la COX-3, que esta es una hizoforma de la COX-2. ¿Cómo es que realiza el papel antipirético y analgésico? Nos vamos a su mecanismo de acción. Antipirético a nivel hipotalámico, disminuyendo las prostaglandinas E2. Analgésico a nivel talámico, dos formas, central y periférico. Central porque disminuye los neurotransmisores excitatorios, disminuye el glutamato, disminuye la sustancia P. Periférico, disminuye las prostaglandinas, esto que hace que disminuya la actividad nocicectiva y así disminuye el dolor. Analgésico porque aumenta el umbral del dolor. Nos pasamos a la farmacocinética. Puntos, absorción, distribución, metabolismo y excreción. El paracetamol se absorbe de una forma rápida. Su biodisponibilidad vía oral es del 60 al 70%. Se distribuye rápida y uniformemente por todos los tejidos, unido a proteínas en un 20 a un 50%. Su tiempo de vida media es de 2 horas y su máxima concentración plasmática es de 30 a 60 minutos. Su excreción es renal, menos del 5% en la orina, libre y no conjugada. Cuando hablamos del metabolismo del paracetamol tiene un metabolismo hepático. Este va a realizar dos fases, la fase 1 en hidroxilación y la fase 2 conjugación. Recordemos algo muy importante. La numeración de las fases es una clasificación funcional, más no secuencial. La en hidroxilación va a ser realizada por el citocromo P450, pero este va a tener varios tipos porque son para cada sustrato. En el paracetamol principalmente es el CYP2E1, también el CYP1A2 y el CYP3A4, pero principalmente el de acá. Y cuando hablamos de la conjugación, para que lo vuelva más hidrosoluble y continuar con su camino, se va a conjugar con el ácido glucurónido, el 60%, el ácido sulfúrico, el 35% y la cisteína, el 3%. Todo esto suma el 98%, que se va a excretar de forma conjugada. Pero acá nos dice la excreción menos del 5% en la orina libre, o sea no conjugada. Hablamos del 2% que va a sufrir la N-hidroxilación. El paracetamol mediante el citocromo P450 da el NAPQI, el N-acetil, paravensoquinoneimina. Este es el factor que va a generar la hepatotoxicidad. El NAPQI, un radical IVE que va a generar la disfuncionalidad, necesita un antioxidante, el lutatio. El lutatio es un tripéptido conformado por glutamato, glicina y cisteína. ¿Cuál es el más importante? La cisteína. La cisteína presenta el grupo sulfidrilo en su cadena lateral, el cual brinda protones para estabilizar el NAPQI, pues ya así no genera la hepatoxicidad, no genera el daño. Y este se libera como ácido mercaptúrico y este sí puede ser excretado. La dosis en adultos es de 0.5 a 1 gramo vía oral cada 4 a 6 horas. Lo máximo que vamos a consumir es de 4 gramos por día. Y para los niños, de 10 a 15 miligramos por kilo, según la necesidad. El antídoto es la N-acetilciceína y recordar sus usos terapéuticos para el dolor leve, maderado, interés odontológico, pacientes con contraeducación de ácido acetilsalicílico o aspirina y alteraciones gastrointestinales débiles. En las reacciones adversas tenemos neutropenia, pancitopenia, hepatoxicidad y nefrotoxicidad. Encuentra este y muchos más esquemas en AVENONARMED.